En este vídeo aprenderemos a aplicar tinte para madera a un palé. El objetivo de esta técnica es cambiar el color de la madera. Para teñir la madera de un palé necesitaremos una brocha, un poco de tinte para madera y un recipiente. Antes de empezar con el teñido, asegúrate de haber lijado y limpiado correctamente la superficie de la madera que quieras teñir. Coloca el tinte en un recipiente. En este caso estamos utilizando un tinte de nogal, un producto 100% natural. Antes de comenzar, recomendamos que pruebes el color del tinte en la cara inferior de la madera, para asegurarte de que el tinte es del color deseado. Los tintes con base de agua como el de nogal son de fácil disolución. Tan solo debes añadir un poco de agua para lograr un color más claro. Comienza por los bordes, esquinas y áreas de difícil acceso. A continuación, pinta el listón siguiendo la dirección de las vetas de la madera. Si el listón tiene asperezas, úntalas bien con la brocha para asegurarte de que el tinte penetre la madera. La madera tardará cerca de 10 minutos en absorber por completo el tinte. Si deseas un color más intenso, aplica una segunda capa repitiendo los pasos anteriores. La madera tardará cerca de 10 minutos para asegurarte de que el tinte penetre la madera.